La Comuna de Rengo La Dendrocronología es la ciencia que estudia la historia a través de los anillos de los árboles. Entonces es una ciencia que nos permite estudiar el pasado, porque hay muchas veces que podemos tener, por ejemplo, registros climáticos, queremos entender el clima, pero no tenemos registros que lleguen más allá de 1950. Eso es lo más largo que tenemos. Entonces, si nosotros tenemos árboles que crecen por muchos siglos e incluso milenios, nosotros podemos establecer una relación entre cuánto crecen esos árboles y cómo es el clima, y así podemos reconstruir hacia el pasado eventos climáticos, como a veces se puede reconstruir la precipitación o la temperatura, eventos de sequía. Entonces la Dendro no sirve para estudiar esos eventos.